¿Cuáles son cinco años? Que cada vez considero que es más evidente y más necesaria. Y es que las víctimas, las víctimas de los crímenes internacionales, de los crímenes atroces, pero también las víctimas difusas y concretas de los crímenes medioambientales, de los crímenes económicos masivos o financieros, no pueden quedar desamparadas. Las fronteras que ahora hemos visto que se han vuelto a ver como necesarias para la contención del virus de la COVID-19, aunque se han estrechado hasta tal punto que prácticamente la frontera la tenemos cada uno delante de nosotros, no pueden ser y no lo serán nunca o no deberían de serlo un obstáculo para la protección universal de las víctimas. Los ejemplos a día de hoy siguen siendo muchos. La necesidad de la jurisdicción universal, es decir, la posibilidad de investigar desde cualquier país crímenes catalogados como crímenes internacionales, cuando haya múltiples víctimas, cuando no haya una investigación en el país respectivo y como última posibilidad, como último reducto para la lucha contra la impunidad, en ese momento la jurisdicción universal es absolutamente necesaria. Es el último baluarte para las víctimas. Siempre ha sido un principio que ha progresado a impulso de las víctimas. Es verdad que coyunturalmente ha habido fiscales valerosos y valerosas, jueces valerosos, valerosos, esforzados, abogados, abogadas, que han hecho todo lo posible, como los académicos y académicas también, para que esta posibilidad sea una realidad. Y lo cierto es que si analizamos la doctrina antes de 1996 sobre esta materia y la que se ha producido después hasta el día de la fecha, veremos cómo lo que estoy diciendo es una certeza absoluta. Se ha contribuido en todos los niveles a desarrollar un hito más en la protección jurídica, en la protección del Estado o de los Estados a las víctimas de crímenes atroces. Es verdad, como decía antes, que no es el mejor tiempo. Hoy nos tendría que acompañar en este panel también la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, anterior ministra de Justicia y anterior fiscal de la Audiencia Nacional que tramitó y que llevó la acusación junto con las acusaciones populares y particulares en el primer y hasta hace poco único juicio que se había celebrado en España al amparo del principio de justicia universal. Desafortunadamente, la COVID-19 ha hecho presa en ella y con la esperanza de que sea algo muy transitorio, pero le impide estar aquí. Y la traigo a colación no solo porque era necesario para justificar su ausencia, sino porque quizás el último intento hasta la fecha desde el ámbito de la administración, desde el ámbito político que en España se hizo para avanzar en línea con los principios de Madrid-Buenos Aires, en línea con los más progresivos y progresistas planteamientos de justicia universal, fue liderado por ella. Fue liderado por ella en la creación de una comisión de asesoramiento en la que Manuel Oye, que hoy nos acompaña, estaba. También José Ricardo de Prada, también José Ricardo de Prada, también Manuel Vergara y todos los esfuerzos de quienes creemos que es necesario ese avance. Desafortunadamente, esa iniciativa no llegó a término. Esperemos que en esta legislatura, haciendo gala de cumplimiento de la promesa, el gobierno adelante el proyecto de jurisdicción universal, que quizás no llegue a ser aquel principio de jurisdicción universal puro recogido en la ley orgánica del poder judicial de 1985, pero al menos que no estemos en esta carestía casi absoluta que introdujo la ley patrocinada por el Partido Popular de 2014, que prácticamente finiquitó en España la jurisdicción universal y que obligó, como probablemente ahora nos contará Manuel Oye, a un contrasentido para mí y es que finalmente los crímenes contra los jesuitas españoles en El Salvador, y aquí digo españoles porque han sido las únicas víctimas que por ser españoles han podido ser resarcidas y la justicia se ha aplicado por vía de terrorismo y no por vía de crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra o cualquier otra figura, porque han quedado prácticamente eliminadas del tablero de juego de garantías o de acciones judiciales en España. Pero esto no significa que tengamos que desfallecer, es absolutamente necesario. Cuando una puerta se cierra, otra se abre o miles se abren. La jurisdicción universal no es solo enjuiciamiento, también es cooperación, cooperación judicial internacional, ayudar a otras jurisdicciones con lo que se obtiene en el país que mejor posición tiene para desarrollar esas acciones y ofrecer lo obtenido con todas las garantías a quien, por aplicación de sus normas internas, puede llevar adelante estos procedimientos al amparo del principio de jurisdicción universal. Si hay un ejemplo actual de lo que estoy diciendo, ese es el de Argentina. Argentina, sin lugar a dudas, tomó el relevo de España en la aplicación del principio de jurisdicción universal. Y he de decir también que como consecuencia de la aplicación del principio universal de jurisdicción universal en España, en los llamados juicios de Madrid, en todos los procedimientos, casi una veintena de los mismos que en estos años se tramitaron en España, en Argentina, en Chile y en otros países se pudo hacer justicia. Se superaron las leyes de obediencia debida y punto final, hasta el punto de que fueron anuladas los decretos de autoamnistía, la parálisis jurisdiccional que había en estos países, unas veces por imposibilidad legal, otras veces por imposición política, otras veces por falta de elementos para avanzar y siempre el denominador común, las víctimas sin cumplir el derecho a la justicia e incluso ni siquiera el derecho a la verdad ni a la reparación. Hoy, gracias a ese aspecto también de la jurisdicción universal, en la cooperación jurídica internacional, ya hace años que se están desarrollando los diferentes juicios y que se está, por tanto, impartiendo justicia. Pero también la experiencia nos dice que no solo la justicia retributiva es la que tiene que adelantarse, es decir, la imposición de penas duras frente a crímenes atroces. Eso es cierto, es verdad, debe hacerse, pero a veces resulta imposible o muy difícil. Y por eso también tomamos en cuenta, en los nuevos principios, la justicia transicional. Joaquín es experto en esa materia. Joaquín, que hoy también nos hablará, conoce bien Colombia y todos los esfuerzos que se han hecho en ese país y en otros. Por tanto, tenemos que ser receptivos frente a estos nuevos desafíos. La jurisdicción universal es un instrumento fundamental en el reto que hay contra las agresiones al medio ambiente, contra el cambio climático. Ahora se están planteando, hablando de justicia internacional climática, incluso su santidad en Papa Francisco, en la encíclica Laudatio, sí, y en todo lo que después viene desarrollando en la doctrina social de la Iglesia. Pero ya antes lo estábamos planteando. Porque es una necesidad, como es una necesidad desarrollar el concepto de crímenes económico-financieros internacionales y dar una respuesta, porque no hay. Y estamos sufriendo las consecuencias brutales de una pandemia, no solo en lo social, sino también en lo económico. Y las consecuencias van a ser durísimas. Y no tenemos mecanismos de respuesta para quienes, aprovechándose de esa situación, trasciendan las fronteras y se aprovechen en contra de quienes quedan indefensos. En estos días es triste y muy grave lo que está ocurriendo en muchas partes del mundo, y en concreto también en España, en las Islas Canarias, donde miles de personas, ante una política de descoordinación nefasta europea frente a la migración, están en condiciones infrahumanas. También los mecanismos de jurisdicción universal atienden, porque es el concepto. Es el concepto y la necesidad de trascender las fronteras. Esto no es una aldea junto a otra aldea. Si el concepto aldea global sirve para algo, es para hacernos ver que hay elementos comunes y que hay espacios comunes que necesitan respuestas coordinadas y comunes. No solo de palabras, sino estructuradas desde el Estado de Derecho. En este contexto es en el que yo quería enmarcar este quinto aniversario de los principios de Madrid-Buenos Aires. A mí me gustaría que quienes nos vean, quienes oigan y quienes después acudan a estos videos, vean el esfuerzo principal de quienes, desde la frustración frente a las instituciones, frente a las masacres de que fueron objeto, a veces tocaron las puertas de la justicia y gracias a este principio de jurisdicción universal pudieron ser parcialmente, mínimamente reparadas. Incluso simplemente por la posibilidad de acudir ante un organismo judicial y que un juez, una juez, un fiscal, una fiscal les atendiera, les oyera, oyera su historia y tomara decisiones en una orden de detención, en un interrogatorio, en una reparación, en una búsqueda de bienes, que no es lo esencial, pero también, o desde organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, todos son necesarios y si hay un lugar común y un principio que aglutina necesariamente todos estos elementos para contar con ellos y dar respuestas, ese es el principio de jurisdicción universal. Por tanto, no es algo trasnochado, no es algo que haya rendido pocos frutos como algunos políticos mal informados han dicho, sino que ha estado donde tenía que estar en el momento que debía estar, que es el del acompañamiento a las víctimas para que se haga justicia, pero también para que el derecho a la verdad, a la reparación y a las garantías de no repetición tenga un real efecto y una plasmación definitiva. Ahí estamos, ahí vamos a seguir estando desde FITGAR, desde la fundación que represento, y no vamos a dejar, es necesario ese avance y con estas palabras enmarco el debate insistiendo y deseando una pronta recuperación a nuestra panelista, a la Fiscal General del Estado, que por obvias razones y por lo dicho antes no nos puede acompañar. Bueno, ahí sí. Muy bien, muchas gracias Baltasar. Yo doy la palabra ahora a Manuel Ollé. Manuel Ollé es profesor de Derecho Penal y Derecho Penal Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene también su propio despacho particular, de manera que él ha podido combinar todo lo que es la academia, por una parte, pero también el ejercicio práctico. Él también fue presidente durante muchos años de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y ha estado prácticamente, por esa razón, en casi todos los casos de jurisdicción universal que han sido llevados aquí en España. No solamente el caso del Salvador, del cual nos hablará seguramente ahora, que acaba de terminar, sino también el caso del Sáhara, el caso de Guatemala y tantos, tantos otros que nos puede comentar. Prácticamente ha estado en todos los casos de jurisdicción universal en España. Y bueno, sin más, es un placer y un agrado tenerlo nuevamente con nosotros aquí en este espacio. Manuel, cuando quieras. Muchas gracias, Rodrigo, por tu nomás de presentación. Muchísimas gracias a la Fundación Fisgar por haberme invitado a participar aquí después de los cinco años que sucedieron la aprobación y la concepción, como decía don Casal Garzón, en los principios de Madrid y de Buenos Aires. Quiero empezar, lógicamente, deseándole la más pronta recuperación a nuestra Fiscal General, a Dolores Delgado, y desde luego que la echamos mucho de menos en este panel, precisamente por su compromiso desde hace muchísimos años con la posición universal, como fiscal, como jurista, como persona, como sociedad civil. Y también, como recordaba Vanta San Garzón, que tuvo la iniciativa, cuando fue ministra de Justicia, de crear aquella comisión para la reforma del artículo 23.4 de la ley orgánica del Poder Judicial, que desde luego hubiera sido, si hubiera salido adelante, una reforma absolutamente pionera en el ámbito de la jurisdicción universal en España. Porque tuvo la suerte, en aquel entonces, tuvo la suerte, primero la ocurrencia, porque hay que tenerla, y después, yo creo que ella supo aunar de todos aquellos problemas que habíamos detectado hasta el año 2017, 2018, 2019, en la Convención Universal, y trasladarlo desde el ámbito práctico al ámbito jurídico, al ámbito técnico, para tratar de confeccionar una ley, una reforma del actual artículo 23.4, que lamentablemente no llegó a suceder. La echamos de menos, y igualmente, pues quiero decir que es un placer compartir mesa con mi querido amigo Joaquín González, con el que tantas batallas hemos vivido juntos, con el que tantas batallas nos hemos ayudado recíprocamente, hasta el último día del juicio que terminábamos hace poco, en el caso de los presuristas de El Salvador, le pediría ayuda, por favor, Joaquín, hazme una nota de esto, del otro, porque desde luego es una labor, con independencia de quien ponga la voz en los juzgados, en los escritos que hacemos, en los miembros que escribimos, es una labor conjunta de personas que somos comprometidas con el derecho penal internacional y con la jurisdicción universal. Por razones de tiempo, porque yo creo, Rodrigo, que debo de tener unos 20 minutos, no una cosa así, voy a tratar de hacer un panorama muy rápido de lo que ha sido la evolución en España, porque he tenido la suerte de vivirlo, como decía Rodrigo, como profesor, y también como abogado, prácticamente la gran mayoría de los casos que se han seguido ante la audiencia en el ámbito. Y es importante destacar que hasta el momento de la reforma del principio de jurisdicción universal, primero en el año 2009 y después en el año 2014, funcionaba como cualquier otro instituto jurídico, no había ningún problema, absolutamente ningún problema, y las complicaciones empiezan, como advertía Baltasar Arzón hace un momento, en 1936. Hasta el año 85, mejor dicho, desde el año 85 que se promulga la ley orgánica del Poder Judicial del artículo 23, que es el precepto legal, la norma que habilita a la jurisdicción universal en España, todo el mundo no solo no la criticaba, sino que la bendecía. Cuando un juez central de instrucción de la Audiencia Nacional abordaba un barco cargado de droga en aguas jurisdiccionales internacionales y, por tanto, el territorio, jurídicamente hablando, no español, porque ese barco iba cargado de droga, cuando se utilizaba para la prostitución, para la falsificación de moneda y tantas otras cosas, no había ningún problema en la aplicación del principio de jurisdicción universal. Y es precisamente en el año 96 cuando Baltasar, que era antes, lógicamente, juez en la Audiencia Nacional, admitió la querella por el caso Tinochet y por el caso Estimundo. Y a partir de aquí ya se empieza a complicar, porque de lo que eran tráficos de droga, de lo que eran falsificaciones, prostitución, corrupciones, etc., pasamos a investigar en España, y me refiero a pasamos, digo, a los órganos judiciales españoles, delitos de genocidio, de terrorismo de Estado, de deshumanidad, de crímenes de guerra, de tortura. Y estos crímenes ya tenían unas connotaciones muy distintas a los que aludianos. En primer lugar, tenían todos ellos, de todos los casos, un denominador común. Todos permanecían en la masa absoluta y deliberada impunidad. En segundo lugar, afectaban al corazón de los derechos humanos, pero es que además de ser una vulneración de derechos humanos, era un crimen internacional, porque eran típicos, no solo en el ámbito del derecho internacional, sino también en el Código Penal español. Y lo que era peor, tenían un marcado carácter político. Tenían un marcado carácter político porque estos crímenes se cometían desde el Estado, de forma directa, de forma indirecta. El Estado siempre acababa apareciendo, como en el caso de El Salvador, al que nos referíamos a que un momento, de alguna de las formas de llueve, de pacto, de lo que fuera. Y como consecuencia de eso, empezaban ya no la guerra al uso, sino la guerra jurídica, la ofensiva diplomática para hacer que no el principio de jurisdicción. Es muy importante que después del caso Spilingo, Argentina, del caso Pinochet, Guatemala, apareció el caso, perdón, del caso Pinochet, Chile. El caso, y después apareció Guatemala, El Salvador, Sáhara, Guantánamo, Guadalajara, Pauso, Pibet, Alungón, Gaza, el caso Siria, que finalmente terminó sobreseguido, y algunos de ellos. De las palabras que acabo de decir, de los países que estaban afectados, pero no como responsabilidad estatal, sino la responsabilidad individual de aquellos que habían participado, o presuntamente, en la comisión de esos crímenes, aparecían palabras como China, el caso Falunón, el caso Chile, palabras como Israel, por la flotilla, Estados Unidos, Houson, vuelos de la Tía, Guantánamo, etcétera, y Marruecos con el caso Mosajara. Y esto precisamente no despertó aromas de rosas, sino aromas bélicas y tonóxicos. Esto es importante porque a partir de ahí se produce una ofensiva política para hacer cenar lo que aquí en España se está haciendo. Pero antes de eso se demostró y se sigue demostrando que la posición universal no era un bril de salsón, que era una auténtica realidad. Y que España no se convertía en el juró de guardia, como se le había tachado, de ningún país y de ningún continente, sino que era un auténtico tribunal de dirección judicial. En mi opinión, y hasta hoy mismo, hasta el 18 de noviembre del año 2020, se ha producido una evolución sin precedentes en el derecho penal español y, afortunadamente, como reflejo del derecho español y de la práctica española judicial en el ámbito del derecho compradable. Se empieza a tomar en serio el derecho penal internacional. Se empieza a tomar en serio la aplicación de esos tipos penales ante la violación de los más graves fines de sufrir. Y lo digo porque me parece interesante ver la evolución en la que yo tuve la suerte de estar desde el primer día con compañeros inolvidables como Peter Arán, Carlos Aztecoy, Juan Fidel de la Vía Casa y tantos otros. Porque primero tuvimos que definir qué era verdaderamente la jurisdicción universal. Ojalá tuviera tiempo para hacer un ensayo personal. ¿Qué era el genocidio? ¿Qué era el crimen de guerra? ¿Qué era el crimen de deshumanidad? Porque en aquella época jurisprudencialmente y, por otro lado, afortunadamente, porque en España no habíamos padecido esos crímenes internacionales de primer grado. ¿Qué era el derecho penal? ¿Cómo se aplica? ¿Dónde vamos? ¿Para qué sirve? Cada día que pasaba hasta el mismo día de hoy, y lo sigue siendo, era un reto y era una misión nueva. Yo le decía a Carlos Aztecoy, hasta que nos dejó hace dos o tres años, que esto es como si leone, ¿no? De la ley de Marley. Era partido a partido. Era recurso a recurso. Era escrito a escrito que presentábamos ante la audiencia nacional. Y, desde luego, siempre con el temor. Cuidado que no nos lo archiven. Cuidado que no se nos vaya la mano, que al final nosotros mismos nos podemos cargar del principio de jurisdicción universal. Fue histórica la jornada del 28 de octubre de 1998, cuando por primera vez se dice por un tribunal, por el pleno de la sala de lo penal, de la audiencia nacional, que España tenía jurisdicción para el juicio adulto, del caso escritivo y del caso de inversión. Y de ahí surgieron ya los archiconocidos y famosos autos de 4 y 5 de noviembre de 1998. Y, además, yo creo que se demostró que no era un ingeniero hacia la soberanía de nadie. Precisamente, como esos estados incumplían sus obligaciones en materia de justicia, en materia de protección de los derechos humanos, era otro estado y ese crimen se internacionalizaba y se perseguía, se enjuiciaba en otro lugar. Hubo muchísimas limitaciones. La primera vino por día jurisprudencial, que fue la famosa sentencia del Tribunal Supremo, de la 327 del 2003, del caso de Guatemala. Y allí, en una conocida sentencia, se dijo que España carecía prácticamente de juicio dentro de los detalles por apoyos de tiempo para ese oficialismo. Hubo otro intento legislativo con la ley 18 del 2003, de cooperación con la Corte Penal Internacional. Hubo otro intento, y de hecho se consumó, con la ley orgánica 1 del 2009, precisamente por las presiones a las que me refería antes de China, de Israel, de Estados Unidos, solo hay que ver las enjuicinas. Donde ya pasamos de un principio de jurisdicción universal puro en el año 2009 a un principio de jurisdicción universal restringida. Y en el año 2014, por la ley orgánica 1 del 2014, se produce la peor modificación que la historia del artículo 23.4 y ya no estamos ante un sistema restringido, sino, como yo digo, por lo menos en mi opinión, restringidísimo. Una reforma que fue absolutamente contraria al derecho internacional, en mi opinión, y a la Constitución española. Sin nada tiempo, luego abordaré un poco lo que acabo de referirme de la nueva ley y la crítica que me atrevería a hacer respecto de la misma. Pero me parece interesante, llegados a este punto, ver cómo el último caso, perdón, que es el del caso Jesuitas, cuya sentencia es del 11 de septiembre, fecha mítica, por razones que todos sabemos, del Chile, de los atentados en Estados Unidos, de qué es lo que sucedió, para verlo también sobre el papel en el ámbito del derecho penal internacional. En primer lugar, yo creo que ha sido un ley mi caso el caso Jesuitas. El caso Jesuitas porque pasó a ser un diálogo interjurisdicional, no solo horizontal, o mejor dicho, especialmente horizontal, con El Salvador, con España, y también vertical. Y digo vertical no solo con cortes penales internacionales, con los tribunales penales internacionales ad hoc, incluso con los tribunales de derechos humanos, como podía ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y lo digo porque es admirable ver en esa sentencia, de la sala segunda, perdón, de la sala de lo penal, sección segunda de la audiencia nacional, ponencia de Fernando Andreu, cómo dialoga, cómo va trayendo todas esas instituciones, todas esas conquistas del derecho penal internacional a la sección. Este caso sufrió las dos reformas a las que me refería antes, la del año 2009 y especialmente la del año 2014, que restringía, como digo, el principio de jurisdicción universitaria. Nos encontramos problemas de denegación, y creo que es interesante, de demandas extradicionales que habían sido solicitadas por parte del juzgado instructor, tanto a El Salvador como a otros países. Y fijémonos, que además se estaba incumpliendo precisamente por eso las obligaciones o el principio internacional a obergar el jurisdicción. Oiga, si usted no me entrega a la persona que le he pedido en virtud de un crimen internacional, usted tendrá que cumplir. Nos encontramos con los problemas impuestos por los Estados Unidos de América, que ya ha hecho referencia, falta esa razón. ¿Por qué no se les pudo el juzgue de aquí, por ejemplo, por crímenes de guerra? Porque Estados Unidos lo dijo. Estados Unidos dijo, yo lo entrego, pero lo entrego solo por los crímenes terroristas y solo y exclusivamente por las víctimas españolas. Que sabemos que Estados Unidos no quiere ni hablar de penal internacional, de crimen internacional, y limitó precisamente la jurisdicción a una suerte de crimen nacional y solo y exclusivamente a una suerte de principio de personalidad pasiva. Porque es evidente que Estados Unidos no cree absolutamente nada en la jurisdicción universitaria. Por otro lado, era indiscutible en aquel entonces la situación que se había producido en El Salvador y lo que se fue a guardar. Es absolutamente a mí grande. Desde el punto de vista también del derecho material, y me estoy soltando muchas cosas que tengo intención de decir, porque me parece interesante la novedad, lo que ha sido un nuevo golpe de puerta, una nueva conquista en el ámbito del penal internacional. En primer lugar, esta sentencia de la Audiencia Nacional, que es otro de los fines de la jurisdicción universal, reprocha eléctricamente a las autoridades salvadoreñas el impugnimiento. Reprocha la voluntad de impunidad que se ha tenido durante muchísimos años. Reprocha la vulneración del proceso debido en el juicio que se siguió en El Salvador al impedir lo que fue o lo que debía de haber sido una investigación justa y además lo dice claramente. No lo dice con la misma palabra que lo voy a decir yo, pero sí lo dice con la misma. Que se cerró fraudulentamente. En definitiva, que hubo una cosa igual a fraudulentas, como también ya había adelantado aquí el Tribunal Supremo el 20 de abril del año 2015. Fijémonos si es importante, si nos vamos al artículo 17, si nos vamos al artículo 20 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, nos está diciendo lo mismo. Cuando un Estado no quiera, cuando un Estado vulgarmente no le dé la gana, en este caso no es porque no pudiera, tendrá que ser la Corte Penal Internacional, en el ámbito de la Corte Penal Internacional, o en el ámbito del artículo 23.4 y 23.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, otro Estado. Porque no hay cosa juzgada. Porque se han vulnerado todos los estándares del proceso de ley. Porque no ha habido independencia, como dice la sentencia. Porque no ha habido imparcialidad. Porque no se garantizó precisamente la justicia, sino todo lo contrario de impunidad a los que la habían. En segundo lugar, y aquí llamo la atención especialmente de mi querido amigo, mi colega no solo también de Rodrigo, sino de Joaquín, porque lo discutimos días antes del informe final. Porque queríamos también nosotros, como judistas, decir que la comisión de la verdad que se había celebrado en El Salvador tenía que servir a la jurisdicción universal y tenía que servir a un procedimiento judicial. Y es absolutamente admirable cómo la sentencia destaca el papel de la comisión de la verdad para El Salvador, que se había creado en el marco de Naciones Unidas en 1980, y no solo para todas las masacres y para todo el contexto de crímenes de guerra de El Salvador, sino también para el asesinato de los padres de Jesús. Y además dice la sentencia que es especialmente relevante esa comisión, por la objetividad con la que se elaboró, al haberse realizado gracias al mandato de un acuerdo de paz y por lo tanto de todas las partes en el conflicto y sobre todo a Colparaguas, en lo que supone la garantía de independencia de Naciones Unidas. Y aquí se ha dado otro golpe de tuerca. Y ese golpe de tuerca, gracias a la condición universal, ha sido el valor probatorio que debe de tener toda comisión de la verdad en un procedimiento judicial. Me acuerdo también las reflexiones que teníamos con Joaquín y con Jorge Rodríguez, porque siempre ha sido controvertido. ¿Qué papel tiene la comisión de la verdad? Porque no nos olvidemos que la comisión de la verdad se elabora con otras garantías y con otros estándares probatorios muy diferentes a lo que es un juicio en el ámbito de un procedimiento penal. Todos sabemos que tiene el valor documental, pero también los hechos, las consideraciones y las conclusiones pueden ser introducidas en un plenario judicial como prueba testifical a través de la deposición o de la testifical de las personas que participaron y que lo elaboraron, porque además esas mismas son actores, o bien testigos directos o bien testigos de referencia de lo que han investigado, de lo que han vivido, de lo que han visto o de lo que les han contado. Y es lo que sucedió en el ámbito del derecho, perdón, en lo que sucedió en la Unión Nacional de la sección segunda con la declaración, al menos del secretario, de esa comisión. Este documento, perdón, la sentencia yo creo que la moraleja que podemos sacar es la importancia de las comisiones de la verdad para el ejecutamiento penal de los hechos mientras se esté desarrollando la comisión una vez que haya sido concluida o incluso años después, como fue el caso aquí en España respecto del salvador. Naciones Unidas lo ha dicho claramente, pero las comisiones de la verdad deben de ser complementarias a la acción de la justicia. La ascienda de material de referencia, la ascienda incluso de elemento de herramienta útil para localizar a los testigos de referencia. Y además dice que es especialmente útil y es lo que ha sucedido aquí en España en el caso del salvador. Porque no se identifica, o que no se identifique, perdón, autores concretos, la información que contiene revela las características, revela los elementos materiales y subjetivos o objetivos y subjetivos de las infracciones y de los delitos. Revela y puede ayudar a determinar el grado de participación y de la responsabilidad no solo personal, sino también de la responsabilidad institucional y especialmente de los más altos cargos. Y, por supuesto, también una comisión de la verdad, impartial independiente, también recogerá lo que sea favorable a las personas que han sido investigadas. En tercer lugar, y esto es absolutamente informe, es absolutamente determinante, no me cansaré de repetirlo, y no voy a aceptar porque estoy solo aquí en el despacho, pero rodeado sobre todo de sociedades civiles, de organismos de derechos humanos o representantes, como es el caso de Rodrigo de Filmar, es muy importante la naturaleza jurídica de informes de inteligencia que ha otorgado esta sentencia por primera vez a los informes de peritos expertos, en este caso, de profesores de Estados Unidos, profesores de ciencia, expertos en ciencia política, en estudios de América Latina, de diferentes universidades. Porque esos informes que todos hemos hecho se han introducido como prueba de felicidad y han servido como informes de inteligencia, no solo los informes de inteligencia que están reservados para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en materia de terrorismo, sino también para los expertos, para los candidatos, como ya he dicho. Se ha establecido el contexto y se ha hecho una prueba pericial histórica, sociológica, cultural y de todo tipo y además se ha defendido al detalle del coca. Es importante, por tanto, lo que acabo de decir. Creo que es absolutamente relevante y desde luego lo digo por toda la sociedad civil que nos está escuchando ahora, el papel que dice la sentencia y que otorga la acusación popular. La acusación popular, de todos sabemos, que la ley a la que me refería antes, el texto actualmente vigente de la ley orgánica del Poder Judicial, con la reforma del año 2014, fulminó a la acusación popular. Dijo, hasta aquí hemos llegado. Se acabó la acusación popular y solo lo pueden iniciar o el Ministerio Fiscal o las víctimas. Yo soy partidario, lógicamente, como creo que todos los que estamos aquí, de la acusación popular, pero de las acusaciones populares sólidas, serias de las acusaciones populares que precisamente persiguen los fines de la justicia. Y no, desde luego, cuando se utiliza de forma electrónica. Creo que es importante, cuando dice la sentencia, que el papel fue determinante y decisivo en la tramitación del proceso. No solo porque la acusación popular interpusó la que ella, que le origen a la causa, sino porque después de todo el tiempo que había sucedido, habían cualjugado efectivamente a que la causa se instruyera y llegara a buen fin. Y todo ello, y esto lo digo literal, nos lleva a calificar su intervención como determinante para la terminación en justicia del presente proceso y de la impunidad en la que se encontraban los que iban a ser judiciales. Yo creo que es admirable. Que hoy se reconozca a la acusación popular, que hoy se reconozca a la sociedad civil como el engranaje de la maquinaria judicial para poder alcanzar esos hechos. Voy terminando, que me parece que se me está dando el tiempo, con dos cositas rapidísimas, porque creo que son interesantes. Uno, la verdad judicial. A través del principio de jurisdicción universal hemos sabido lo que es la verdad judicial, lo que sucedió en aquella época en el Salvador. Y en esta verdad judicial, como acabo, como estoy diciendo, ya no es una verdad del periodista, ya no es la verdad del historiador, ya no es la verdad del sociólogo, del politólogo, sino que es una verdad que ha pasado los estándares del proceso penal. Y se declaró. Otra cosa es que no se condena por las razones obvias y que ha levantado o al pasar. Entre otras cosas, se dijo que había sido todo producido en un contexto de crimen internacional. La segunda cosa, antes de terminar, porque por primera vez en la historia de la jurisprudencia española, había, lógicamente, muchos avances en estos artículos, los finales, se aplica la coautoría conjunta mediata en aparatos organizados. Que es una figura que la hemos un poco hecho un híbrido, de lo que ya conocíamos del derecho penal internacional, de las sentencias del Tribunal Penal Internacional, de la Igualdad y de tantos. Sería precioso poderlo desarrollar desde el punto de vista dogmático, y por tanto, pero no tengo tiempo. En definitiva, ¿qué es lo que hemos dicho? Diciendo, cuidado. Cuando es un aparato criminal, que es el Estado, los que están arriba de todos, que no por estar arriba y no por no mancharse las manos de sangre no tienen responsabilidad, sino al revés, tienen mayor responsabilidad, se ponen de acuerdo entre ellos. O autoría. Y utilizan la maquinaria del aparato y saben que sí o sí ese crimen se va a cometer por los subordinados que se cometen a su vez en autoridad. Hemos tenido que volver a refrescar los principios de Walter, los principios de Rochín y de tantos otros. Y por último, y ahora de verdad, Rodrigo, sí que termino. Creo que es muy importante el matir. Recientemente, en un artículo con mi querido compañero y catedrático del autónomo Manuel Cancio Mediá, que lo escribíamos en la ley penal, muy rápidamente llevó la pluma, pero ahí está mucha información de lo que acabo de decir de la portugía mediata, pero especialmente él, que es un máximo especialista, además, probablemente uno de los mejores catedráticos, digamos, del periodo que le comprende en su edad y en el momento que le ha tocado vivir, hace una exégesis absolutamente admirable de lo que debe ser y por qué se debe condenar el terrorismo, no de Estado, sino el terrorismo desde el Estado. Creo que es admirable. No tengo tiempo para continuar. Sí quiero decir que por mucho que diga el legislador, por mucho que diga quien lo tenga que decir, la labor nuestra es seguir empujando, es seguir intentándolo y tratar de conseguir que tengamos, no sé si volveremos como aquí a Baltasar, a una ley absoluta, pero al menos una ley que sea acorde con la dignidad de las personas, con el derecho penal internacional y también con la constitución española y que no permitamos que todo un trabajo que ya empieza en la época de Mirenberg, que ya empieza hace muchos años, por una voluntad absurda y política del legislador, encienda una cerilla, lo queman y desaparecen. La jurisdicción universal no solo es para el justiciamiento de unos hechos, de un mismo hecho, si no nos olvidemos y no tengo tiempo de desarrollarlo, estamos en otro golpe de la jurisdicción universal colaborativa, colaboremos entre los estados, como decía Baltasar, el ejemplo de Argentina y el estado que esté en mejor posición que lo juicio. Los que no lo hemos escuchado y hemos colaborado, les remitiremos los materiales para ponerlo a Argentina. Nada más, siento la extensión y gracias a todos por la atención. Muchísimas gracias, Manuel, me encanta escucharte y me da una pena tener que acortarte un poco, pero bueno, he tenido que hacerlo un poco por el interno. Podríamos estar, sin duda, hablando muchísimo, muchísimo tiempo de estos temas tan apasionantes. Me corresponde presentar ahora a nuestro querido Joaquín González, también un amigo desde siempre de la Fundación. Joaquín es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Alfonso X el Sabio, él es además cofundador, fundador y director del Instituto Berg y es muy conocido por sus traducciones y por sus estudios sobre historia del derecho penal internacional, pero también, como decía Baltasar, por su activa colaboración en la práctica, latinoamericana en procesos de justicia transicional, como en Colombia, sobre responsabilidad empresarial y derechos humanos, sobre policía y derechos humanos, etc. Es una fuente infinita de conocimiento y es verdaderamente un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, Joaquín, cuando quieras. Joaquín, dale al micrófono. Sí, ahí está. ¿Ya se me escucha? ¿Se escucha? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación nuevamente a todos, en primer lugar a Baltasar, un cariñoso saludo a Lola, que espero que se recupere y también quiero decirte Alesia y Rodrigo, gracias, especialmente por esta invitación y también nuevamente Manuel por los comentarios exagerados e hiperbólicos que has formulado. Yo quisiera hacer una especie de relato de conexión con cuestiones de jurisdicción universal que efectivamente mi no condición de ejercicio profesional me permite desde lo académico dar un paso para atrás y también poner en valor y sobre todo celebrar cuestiones de la jurisdicción universal que realmente estamos viviendo y haciendo historia desde las instituciones, desde el compromiso y las visiones personales que luego cristalizan precisamente en estrategias de protección para las víctimas y yo quisiera comentar algunas de las cuestiones que creo que es importante para luego como decía Baltasar enlazarlo con jurisdicción universal y justicia transicional porque creo que además el sistema jurídico es único pero las estrategias son múltiples y además las instituciones tienen un proceso del eje ferenda entonces quisiera empezar con esa idea una de las cosas fantásticas del derecho por lo menos desde el derecho internacional es que es imprescindible un cierto grado de imaginación una de las cosas que creo que a todos nos une es la necesidad de la literatura hay una cita de García Márquez que yo siempre pienso en derecho que es él decía que todo lo que el hombre alguna vez hizo alguien también lo imaginó anteriormente ¿no? y Locke decía algo muy potente que decía que la nación más poderosa sobre la tierra la imaginación es la nación más poderosa sobre la tierra y quiero explicar por qué nosotros con la jurisdicción universal y en mi caso con un sentido de fortuna y oportunidad pues he estado en un segundo plano haciendo lo más importante que creo que es escuchar y aprender entonces me ha permitido en un relato integrador pues desde luego con la experiencia española Baltasar sabe que la primera vez que me puse la toga fue en el subtribunal supremo en el caso en un caso clave para mí y el estar cerca de su persona sobre todo por lo que representaba para muchas personas de ese escenario de justicia que había seguramente alguna vez imaginado y que había trasladado como realidad algunas de las víctimas entonces el relato que quiero contar parte de algunos ejemplos particulares que frecuentemente son muy desconocidos pero vinculados a la jurisdicción universal que desde el Instituto Berg especialmente con esa serie de literatura y derechos humanos hemos tratado de engarzar porque son obras clásicas que no están traducidas al español pero todas tienen que ver con jurisdicción universal con lucha contra la impunidad y sobre todo cómo hacer en los estados democráticos que la función fundamental sea la protección de las víctimas y parto con una premisa de una reflexión de Fabián Salvioli también codirector del Instituto Berg y actual relator especial de verdad justicia y reparación y que durante algunos años fue miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y su presidente y Fabián dice algo que es clave en todo este proceso dice la historia de las víctimas es paralela a la historia de la impunidad de sus perpetradores y todo el esfuerzo que hemos acometido es cómo generar crear ingenios para revertir esa tendencia y que sea la historia de las víctimas y su justicia y su reparación y en este caso de la responsabilidad de las víctimas por tanto quisiera precisamente empezar con un ejemplo que me parece relevante para hacer este hilo sobre la jurisdicción universal y es que yo no sé si a lo mejor es que yo soy demasiado expansivo en este sentido pero no se puede entender ahora mismo en el actual Estado de Derecho Internacional entender por lo menos en la primera en la principal organización internacional la única universal en ámbito de competencias pero también geográfico que es Naciones Unidas porque se ha incorporado este principio de jurisdicción universal como un elemento y me quiero explicar cuando uno trata de explicar el marco jurídico vigente que es el mismo de hace 75 años la gente no repara que tenemos un tratado internacional que tiene el nombre que un grupo de Estados que se llamaban potencias aliadas se denomina en el año 43 como Naciones Unidas y que luego como potencias vencedoras le dan ese nombre de Naciones Unidas a la organización bueno pues cuando uno estudia precisamente el tratado marco del sistema post Segunda Guerra Mundial uno trata de entender el artículo 1 sobre los objetivos que es fomentar la paz y cooperación internacional y renunciar al uso y la amenaza de la fuerza inspirado o modelado a través de los principios del artículo 2 y luego a través de algunas resoluciones de la Asamblea General se expande ese objetivo sobre todo 15, 14 y 26, 25 sobre autodeterminación de los pueblos pero hay un momento muy importante que es durante el Secretariado de Ban Ki-moon que incorpora el objetivo de la promoción del Estado de Derecho y el Estado de Derecho que trata de fusionar el orden interno pero también un Estado de Derecho internacional y todos sabemos como decía el juez Tom Bingan que las democracias el alma de las democracias es el Estado de Derecho y que su religión secular es el Estado de Derecho y que en ese sistema donde la fuente normativa tiene un proceso cualificado no solamente porque se realiza a través de los actos de voluntad de los representantes del pueblo sino sobre todo porque las normas tienen que cumplir estándares internacionales de derechos humanos y cuando uno hace el relato después de la caída del Muro de Berlín sobre qué principios han permitido que este marco jurídico me permito esta expresión que es un calculo idiomático del inglés que en español no suena bien hace que los sistemas jurídicos sean decentes es precisamente porque a estos principios del ordenamiento jurídico se les señala objetivos en este caso que están próximos a las víctimas y entre ellos el de la jurisdicción universal como estrategia del derecho para evitar la impunidad de las víctimas quiero señalar por ejemplo que cuando en otros procesos internacionales después de la caída del Muro de Berlín pero antes en el juicio Eichmann se hace referencia continua a la resolución 96 del año 46 donde se cristalizan los principios de Nuremberg y luego la Comisión de Derecho Internacional en la sesión de julio entre junio y julio del año 50 plasma esos principios en la práctica está elevando a categoría de principio internacional una práctica constitucional que ya hemos hablado no se ha mencionado aquí pero la jurisdicción universal tiene cinco siglos de historia especialmente desde la práctica contra la piratería y después contra las compañías esclavistas ¿qué quiero decir con esto? que en ese proceso nos ha tocado una revolución copernicana del derecho internacional en donde las víctimas se han posesionado como ese eje y un actor fundamental de esa nueva visión tiene que ver con los tribunales ad hoc pero sobre todo con la plasmación en el ámbito de derechos humanos de la jurisdicción universal yo recuerdo lo quiero contar aquí para hacer efectivo cuando trato de explicar que hoy no se entiende el marco jurídico internacional sin este principio clave de jurisdicción universal y es una experiencia en Nuremberg en la sala 600 en este caso Joan Garcés estábamos celebrando un premio era el premiado y él dijo esto y recuerdo que no solamente me permitió entender mejor todo el sistema Pinochet la imaginación que también Baltasar y el resto de magistrados que habían sido parte antes el juzgado número 6 después el número 5 en todo ese proceso recuerdo que Baltasar perdón Joan hizo este comentario que realmente explica por qué las ideas transforman la realidad y la jurisdicción universal se le da categoría como objetivo fundamental de este marco de derecho internacional Joan decía que cuando estaba revisando el tribunal inglés sobre la motivación para la detención y el inicio del proceso contradictorio de extradición preguntó al magistrado que cuál era la base la motivación para que una autoridad jurisdiccional procediera a la detención de un antiguo jefe de estado que además viajaba a misión de estado con un pasaporte diplomático y Joan señaló dice pues esos son los principios de Nuremberg y el magistrado le dice ¿y dónde está eso? y recuerdo que Joan contaba dice pues en aquel momento no había internet solamente había conocido una biblioteca en la universidad de Harvard que trabaja siete días a la semana 365 días y le mandaron un fax enorme que hizo el viaje desde Cambridge en Massachusetts Madrid y Madrid Londres ¿no? y dice y entonces una idea cristalizó una visión de justicia que era la aplicación de la jurisdicción universal creo que eso aparte de la jurisdicción tiene o tenemos por lo menos yo en la academia tengo esta responsabilidad de entender primero con los operadores jurídicos especialmente con los jueces de por qué independientemente de la fuente el origen de la fuente son principios que se aplican y además nuestra constitución obliga a interpretar el ordenamiento jurídico a la luz de esas nuevas obligaciones por eso el relato vinculado a jurisdicción universal comporta un proceso dinámico y lo que quiero decir es que no se agota con la ley orgánica del poder judicial sino con lo que ha mencionado antes Manuel con todos estos procesos que generan catarsis o que son catalizadores de otros procesos penales por ejemplo sería una torpeza no entender que la transición chilena se inicia en Madrid y en Londres con el proceso de la provincia nacional pero sobre todo en particular el caso que quiero señalar es que todas esas instituciones jurídicas en funcionamiento no son excluyentes sino que contemporáneamente formulan precisamente una actuación que evite el problema fundamental que es la impunidad y en este caso la no persecución investigación de los delitos afectados entonces en el caso de las jurisdicción de los procesos de justicia transicional a veces le damos un carácter extraordinario sobre todo para deslegitimarlos hablamos de procesos de carácter político pero son son carácter son procesos jurídicos eso sí que se basa en una decisión política y lo que no conocemos es que si uno analiza desde 1945 hoy los expertos cifran en más de 120 procesos de justicia transicional también en España imperfectos en otro contexto diferente que es el de la guerra fría en el año 75 77 pero nosotros también tuvimos esos procesos ¿cuál es la característica fundamental de la incardinación de jurisdicción universal con los procesos de justicia transicional? en primer lugar porque nunca las estrategias y basada en el principio de complementariedad siempre es una sombra alargada es decir los estados proceden a asumir esa responsabilidad histórica con estándares y limitaciones señaladas por el derecho internacional yo cuento a veces los alumnos ahora en teoría del estado por lo menos en derecho no invierten demasiado tiempo en teoría constitucional hablando de poder constituyente y poder constituido pero la jurisdicción universal especialmente la jurisprudencia de la corte interamericana con la cantuta varios saltos etc en el caso de Uruguay si recordáis cuando el legislador trata de generar un manto no legislador perdón el poder constituyente sugiere la idea que en el nuevo marco constitucional van a ser exonerados en la práctica no se van a investigar las torturas producidas en la dictadura precisamente delimita incluso delimita incluso el desarrollo de la propuesta de constitución y anteriormente recordáis que antes de que las autoridades españolas judiciales pudieran conocer de los delitos el propio parlamento uruguayo se avino precisamente a expandir los plazos de la investigación y ese proceso lo que quiero decir es que la jurisdicción universal en la práctica aún no siendo parte de los elementos normativos nacionales formula y altera los límites de esa acción sobre todo para la impunidad quisiera también por redondear estas cuestiones vinculadas a lo que ha dicho antes Manuel sobre el caso del salvador y yo quiero decir Manuel que al contrario yo simplemente he tratado de hacer de eco de algunas experiencias internacionales que en la práctica si uno lee por ejemplo la característica de los de los classfell de inventar una estrategia del litigio totalmente revolucionaria o la que ocurre en otros supuestos sencillamente la única virtud que puede tener esta idea del derecho comparado es de generar un apoyo específico cuando los que estáis en la trinchera en los procesos pues realmente puedan cambiar el estado de cosas no solamente jurídico sino también esta perspectiva histórica hay una lectura y esta es la que quisiera también compartir en esta reflexión y es que la jurisdicción universal aunque los estados efectivamente como ha dicho Manuel Estados Unidos China la India no solamente por su actitud opuesta no digo combativa a la corte penal internacional y por ende a cualquier presunción del principio de jurisdicción universal yo rebajaría el tono y siempre pensaría en algún ejemplo de visión de justicia de compromiso del principio de jurisdicción universal que algunas personas nos han dejado y quiero citar un caso que es poco conocido en España pero para mí es muy inspirador que es el de Telford Taylor que fue el fiscal jefe de Nuremberg de los 12 subsiguientes procesos Taylor es un durante la guerra se convierte en general jurídico en coronel jurídico y acepta la invitación de Taylor de ser su fiscal asistente en el primer proceso en el de los el tribunal militar internacional bueno pues ese mismo fiscal es el que escribe un libro que se llama Nuremberg y Vietnam una tragedia americana en el donde él dice cómo es posible que nosotros hayamos creado un tribunal penal internacional para juzgar estos crímenes que además entendemos que existe una obligación y por crímenes similares como la matanza de May Lai en atención a este principio de justicia universal no creamos un tribunal y él lo que hace es él tiene una práctica privada precisamente con Benjamin Ferencz tiene un despacho de abogados lo que hace realmente revolucionario porque se va con Joan Baez y se va a ver a Ho Chi Minh en mitad de la guerra de Vietnam y lo que él hace es un alegato de justicia dice nosotros la altura moral el legado de Estados Unidos en Nuremberg no decae precisamente porque ahora Estados Unidos esté vinculado en otra acción histórica en donde no se tengan en consideración estos principios de justicia universal y yo creo que ese es el hilo por unir Salvador Telford Taylor Benjamin Ferencz Baltasar Garzón Joan Garcés es decir todos los actores que en ese conjunto tratan de con imaginación generar un espacio dentro de los tratamientos jurídicos para que como una estrategia complementaria a la jurisdicción universal y con su carácter complementario sirva precisamente para la habitación de la impunidad y los crímenes relevantes para derecho internacional lo que desde la academia hacemos es sencillamente a veces dar eco a una narrativa diferente y sobre todo lo que yo trato de explicar es que yo no creo que el marco jurídico vigente el objetivo teleológico de Naciones Unidas después de la incorporación del Estado de Derecho como un objetivo fundamental se pueda desvincular de la consecución y materialización del principio de jurisdicción universal en uno de los argumentos de la Cámara de los Lores que es muy potente dice lo primero que hay que examinar es si la conducta del antiguo jefe de Estado fue contraria a actos de principios o normas de Yuskogens y por tanto si eso es así podemos considerar algunas vías para reconocer su responsabilidad y eso aunque no sea una norma de Yuskogens es un principio discutido todavía por una parte de la Comunidad Internacional lo que ya no cabe ninguna duda es que la jurisdicción universal trata de garantizar por ejemplo en el caso de la tortura la obligación de investigar y sancionar y que ese crimen nunca quede impune también la gente olvida olvidamos que en el año 68 la convención sobre imprescriptibilidad pues no dejó de ser un intento muy innovador pero que hasta ahora solamente hay apenas 43 ratificaciones y es muy interesante porque en su disposición dice independientemente de cuando se cometieron los crímenes gozan de imprescriptibilidad y en la práctica se parece mucho al razonamiento de Israel cuando dice por qué conoce Eichmann porque en aquel momento todavía el principio de retroactividad no estaba tan elaborado como ahora como explica Casesse en su obra Pensando en Derechos Humanos yo quería simplemente dar un eco de lo que representa nuestra labor y cómo tratamos de explicar el legado real y activo en torno a la publicación universal de sus operadores y de los procesos y sobre todo yo creo que aquí la imaginación y nuevos escenarios surgirán y esperemos estar aquí para generar ese relato así que solamente quiero dar las gracias a Manuel cada vez que consulta lo hace no con una con un Google sino con alguien que le gusta también entender que es una responsabilidad pero también exclusiva la audiencia nacional se convirtió durante algunos años como el último espacio para los parias de la tierra y perdón por la expresión en donde nunca tenían amparo hablando en términos decimonónicos buscar el amparo de la justicia en el sentido más más palmario y yo creo que ese relato se mantiene vivo cuando tratas de unificar con principios y especialmente cómo utilizar mecanismos para hacer eficaz la protección de las víctimas y evitar la impunidad así que muchas gracias por la invitación y estoy a vuestra disposición gracias Manuel gracias Baltasar Alexia no te he dado las gracias Alexia ha sido una parte de FICBAR ha sido una parte en el último tratado de Antonio Casese que yo traduje y que en una buena parte está dedicada al derecho penal internacional algunas dudas gracias Alexia te agradezco mucho algunas de las consideraciones y sobre todo como penalista yo no lo soy ha sido importante y espero que ese libro que tiene una parte muy importante sobre el derecho penal internacional y el porqué de las víctimas porqué la revolución copernicana que todos estamos construyendo merece la pena estar en esa frontera así que muchas gracias gracias a ti Joaquín muy bien pasamos entonces ahora a una ronda de preguntas los espectadores que están conectados en este momento si si alguno de vosotras vosotros queréis efectuar alguna pregunta tenéis la posibilidad de utilizar el chat yo quiero lanzar una primera una primera ronda de de preguntas una pregunta muy breve porque ya que el panel es sobre la jurisdicción universal en España y hemos hablado de lo que ha ocurrido en España y más atrás también con la historia de este principio y tal como como lo veis vosotros hacia adelante hacia futuro porque hoy día hay un gobierno progresista Baltasar habló también de los intentos de la de la fiscal cuando era ministra ¿no? de construir un grupo de expertos para reposicionar el principio de jurisdicción universal en España pero ella ya no es ministra ¿qué pasa con este gobierno? ¿cómo lo como lo veis? ¿lo veis bien? ¿no? ¿sí? ¿algún feeling? ¿todavía hay futuro para la jurisdicción universal en España? lanzo esa esa primera pregunta quizá un poco incómoda ¿no? para 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 poder posicionarse y ver de qué manera esto se puede revertir la situación difícil que hoy día tiene la jurisdicción universal hay más preguntas y vendrán del público y tengo yo también otras más pero lanzo esta primera Baltasar bueno inicial inicialmente inicialmente lo que se planteó con el gobierno del partido socialista cuando gana la moción de censura Pedro Sánchez es que la reforma de la jurisdicción universal iba a ser la vuelta al principio de jurisdicción universal puro esa fue la iniciativa primera del partido socialista y en ese sentido como decía Manolo que es partidario como yo y como muchos estábamos contentos porque en definitiva era la doctrina del propio tribunal constitucional no olvidemos que ha estado vigente esta doctrina hasta la resolución a partir de 2015 creo después de la entrada en vigor de la ley de 2014 liquidando los diferentes casos que estaban abiertos tanto en el tribunal supremo como en el propio tribunal constitucional las sentencias de 2005 y 2007 en los casos respectivamente de Guatemala y Falunón de septiembre y octubre de esos años fueron contundentes era casi inesperado y fue impresionante en ese momento dulce de progresión del principio jurisdiccional universal y realmente fue algo impensable pocos años atrás pero la realidad es que se abrieron las expectativas que como bien comentaba Manuel poco después cuando el principio de jurisdicción universal que es especialmente incómodo como también Joaquín mencionaba y que incide no solo jurídica sino políticamente en los gobiernos sobre todo en aquellos que buscan la impunidad por mil vericuetos pues veíamos que era un avance exponencial vinieron 2009 y la rebaja y después ya lo hemos dicho antes cuando te dicen que vuelves al contenido abierto de la jurisdicción universal puro pues dices hay esperanza todavía en que este mundo se rija en un lineamiento en el que los parias de la tierra como decía Joaquín van a estar los vulnerables las vulnerables van a estar en primera línea por fin vamos a anteponer los principios la ética al interés y a la presión diplomática económica y política que en definitiva es en donde se ha desarrollado todos los avances y retrocesos quizás quizás el único que ha sido tribunal o corte que ha tenido estrictamente criterios jurídicos fue el caso de la Corte Internacional de Justicia al resolver el caso Gerodia Nungubasi el principio de protección diplomática porque era evidente que íbamos avanzando aquí en España se respetó precisamente ese principio para excluir múltiples querellas y denuncias que se presentaron contra jefes de Estado en activo en fin y no se hizo jamás un uso abusivo de la jurisdicción universal sino por el contrario muy responsable y eso hay que tenerlo en cuenta tanto por víctimas como por operadores del derecho como por los propios jueces magistrados fiscales bueno el fiscal casi siempre estaba ausente o no se le esperaba salvo puntualmente en esa época es decir hasta el caso de Dolores Delgado y con el cambio de gobierno al Partido Socialista y por tanto fue elegido fiscal general del Estado Cándido Conde Pumbido hasta ese momento el fiscal no solo estaba ausente sino que iba neutralizando o intentando neutralizar absolutamente todo afortunadamente gracias a la acusación popular gracias a las víctimas gracias a las acusaciones particulares y a una interpretación que yo creo que era la única posible y que en materia de jurisdicción universal es la única posible que es esa interpretación progresista y apelar al sentido de la responsabilidad a nadie le interesa convertirse en un gendarme o en un tribunal penal internacional como se decía por algunos jueces que incluso llegaron a ser presidentes del tribunal supremo no tengo ningún interés ni ninguno creo que tengamos interés en que no se haga justicia en el país donde se cometen los crímenes al contrario el principio de jurisdicción universal parte de esa necesidad y solo es de alguna forma residual cuando ya no hay otras alternativas entonces cuando te dicen desde el gobierno un gobierno progresista que por fin ejerce de tal que vamos a volver a ese punto pues uno se ilusiona luego viene la cruda realidad y viene el aterrizaje bueno no quizás no no exactamente esta iniciativa de justicia ha ido mucho más allá estos juristas que están informando en fin bueno es que ya se les nota porque son muy alineados en la izquierda son en esto bueno no voy a entrar en todas las cosas que determinados sujetos que normalmente todavía a estas alturas y por muy altos cargos políticos que puedan tener no distinguen lo que es la jurisdicción universal de la justicia penal internacional o de la justicia internacional de la CIJ o sea ni lo saben y sobre todo algunos que han sido ministros de justicia lo confundían lo cual no deja de ser grave he dado un salto atrás en la historia pero la cruda realidad es que nos hemos quedado en el 2009 ahora ya estamos en la reactivación de la jurisdicción universal con los mimbres de la ley de 2009 pero bueno ahí se quedó ha empezado esta legislatura y aún aún nadie ha vuelto a hablar de esa reactivación y yo me temo que pase a ser de segundo o tercer nivel el interés pero ojo nos vamos si no somos raudos si no estamos al tanto si no insistimos si realmente se deja aparcada la jurisdicción universal nuevamente nos van a agarrar con la guardia baja en todo lo que se avecina en todos los desafíos que se avecinan y que como decía antes en la presentación no tienen respuesta uniforme internacional y no lo tiene en el ámbito del cambio climático y no lo tiene en el ámbito de la criminalidad económica financiera y no lo tiene en muchas violaciones sistemáticas de derechos fundamentales que tienen una vinculación económica brutal hoy día los genocidios casi en su generalidad son por causas económicas generadas o inducidas o incluso expuestas e impuestas por estados con presiones de tipo económico con guerra jurídica con la utilización del derecho e incluso apelar a un concepto sui generis de jurisdicción universal como hace Estados Unidos para quien la jurisdicción universal no existe salvo cuando la aplica que es exorbitante absolutamente eso sí es un lofer entonces yo espero que en este deseo que el gobierno de coalición actual en España se plantee más pronto que tarde esta necesidad y que avance lo más posible y si fuera con los perfiles que sean necesarios volver a un principio de jurisdicción universal lo suficientemente abierto para que acoja la protección de las víctimas y de la propia humanidad porque si no vamos a ir mal siempre dije cuando me preguntaban que si yo era partidario de la jurisdicción universal pura yo decía bueno si yo me ubico en este en este ámbito es lo que desarrollé eso pero tampoco tengo la verdad en mi mano no lo sé lo único que digo es que hay que hacer ese camino y ese camino lo hemos hecho con resoluciones que nos han llevado hacia adelante hacia atrás pero que siempre siempre o en la mayoría de los casos cuando han sido bien intencionadas tenían el objetivo de avanzar lo que no podemos hacer es retroceder como no podemos retroceder la protección de los derechos la jurisdicción universal es protección de los derechos de las víctimas por tanto si siempre decimos que es imposible volver atrás en esa protección ¿por qué cuando se habla de jurisdicción universal lo aceptan o lo aceptamos es un contrasentido evidentemente yo creo que se puede conjugar esos intereses y tener muy claro que al final siempre tienes que optar siempre tienes que decidir si estás de parte de ese interés económico político y diplomático o en defensa de las víctimas de estos crímenes atroces crímenes internacionales que no tienen una respuesta más allá de las buenas intenciones o de las malas intenciones de quienes nos dirigen muy bien muchas gracias Baltasar Manuel si retomando por el principio lo que decía Baltasar dice que la jurisdicción universal sería residual si nosotros pensáramos ahora en cualquier crimen internacional lo primero que diríamos cuando no se está enjuiciando en el lugar donde se ha cometido el crimen donde vamos las víctimas dicen donde hay un tribunal que me abra la puerta que me abra el registro que pueda plantear la querella la denuncia que se vaya a admitir y que se vaya a investigar todos sabemos las limitaciones competenciales que tiene la Corte Penal Internacional pero ya no lo que dice el estatuto de la Corte sino luego pues esos criterios de la edad que nadie sabemos muy bien cómo se define el por qué este sí el por qué no el por qué si solo he cogido un mando intermedio y no he cogido de arriba de a todos porque políticamente estratégicamente solo interesa a los de arriba no los del medio no los del abajo que hace en segundo lugar van a crear un tribunal a dos como el de las Yugoslavia como el de Rwanda van a crear un tribunal mixto como el de Sierra Leona el de Vietnam con la respuesta es que no y por tanto esa residualidad al menos en el marco tibérico yo creo que está llamada a ser el único mecanismo posible ante las faltas de voluntades y de jurisdicciones de cortes distintas a las del lugar donde se han cometido es decir ante la imposibilidad de acudir a una corte en mi opinión el enfoque y de luego comparto plenamente lo que decir especialmente en las inferencias políticas que pueda haber ojalá que hubiéramos un legislativo en materia de derechos humanos puro pero puro con lo cual eso es una copia y creo que está muy difícil por venir pero mi opinión es irnos al derecho y ir al derecho internacional y olvidarnos por un momento de lo que es el principio de jurisdicción universal y irnos al crimen internacional y precisamente que el principio de jurisdicción universal se construya con base en la naturaleza del crimen y por tanto mi opinión debería de existir un principio de jurisdicción universal puro y absoluto y al menos relativamente concorrente porque lógicamente nadie queremos que se nos enrique a una persona dos veces ni que haya dispendencia en ninguna ese principio de jurisdicción universal puro que abarcara exclusivamente es una propuesta al menos que yo he hecho en algún lugar y la tengo por escrito los crímenes de primer grado los más graves el crimen de lesa humanidad el crimen de guerra el crimen de genocidio el crimen de tortura el crimen de desaparición portada de personas y el apartheid y por qué lo digo porque ese crimen internacional de primer grado produce una serie de obligaciones por su carácter de yusco y aquí ya no tenemos ninguna discusión ya viendo en la sala en el panel un internacionalista de la categoría de Joaquín tampoco la creo a decir eso por un lado es una norma prohibitiva por un lado es un crimen que no ha nacido en la carrera de San Jerónimo que no ha nacido en las cortes de los siete países sino que nace en el derecho internacional es la comunidad internacional quien ha decidido a través de la convención de genocidio a través de la convención que sea o a través de un derecho constitucional que ese crimen hay que perseguir yo invitaría a los a seguir un poco como se ha trago el libro de que tradujo Joaquín de totalmente esta confidencial de Lentín donde aparece cómo se construye hasta que llega a la convención de 1948 el crimen de genio y por qué me parece que es importante porque esa obligación es una obligación absoluta para todos y a todos los estados se les está obligando a perseguir los crímenes que tengan esa naturaleza yo y por más vueltas que me doy no alcanzo por qué narices por qué narices por otra palabra más fea o sea si te cometen un genocidio en un país bueno si allí no se persigue no puedes ir a otro país pero sí puedes ir a una corte penal internacional o sea no entiendo a nuestros colegas del derecho internacional y del derecho penal internacional que en mi opinión devalúan la naturaleza jurídica y dicen no, no, no es que la obligación de persecución si no se hace en la jurisdicción interna es sólo ante la corte penal internacional bueno si yo tengo apendicitis pues supongo que me podrán operar en el hospital de Móstoles de Buenabrada de Madrid de Buenos Aires o de donde sea es que es absurdo porque la enfermedad es la misma ¿no? en segundo lugar yo creo que en ese principio de jurisdicción universitaria no habría que meter otro tipo de delitos que también son de persecución extranjera territorial planteado de capitales corrupciones etcétera donde ahí sí en mi opinión habría que aplicar un principio de jurisdicción universal relativo sujeto a puntos de conexión etcétera y eso nos llevaría a cumplir con el derecho internacional y con el derecho internacional de los derechos humanos porque los que tuvieran esa naturaleza se les podría perseguir de tal forma lo que se dijo en el caso de Isma que se actuaría verdaderamente en representación de la comunidad internacional porque nadie quiere que se cometa un genocidio y todos queremos que si se ha cometido se persiga porque así lo dice el derecho internacional y para ese otro principio que yo le he denominado principio de jurisdicción penal de interés estatal vosotros lo haces en el instinto pero no mezclados ¿cuál es el problema? que hoy tenemos en la jurisdicción en el artículo 234 de España una mezclanza de crímenes que no tiene nada que ver el uno con el otro ¿qué narices tiene que ver el genocidio con la corrupción? ¿qué tiene que ver con la corrupción entre particulares o la corrupción entre los negocios según la nomenclatura que creamos ¿qué tiene que ver con el tráfico de drogas? nada y por tanto habrá que establecer un régimen jurídico de la naturaleza en segundo y en tercer lugar ¿qué pasa con las personas jurídicas? que vaya por delante que desde el ámbito estéticamente dogmático soy absolutamente contrario a la persona jurídica porque el derecho penal es hecho para las personas físicas para los que cometen una conducta humana y por tanto tienen capacidad de acción pero vamos una vez que ya lo hemos asumido ¿qué pasa? que a las corporaciones las vamos a sacar del principio de jurisdicción universal por más que ya haya pibidos esfuerzos en el artículo 23.4 el que alquila los aviones donde se bombardea que es una empresa privada que se está enriqueciendo directa o indirectamente se va a ir si se me permite la expresión impune se va a ir de rositas en ese sentido convengo plenamente con Baltasar que desde luego que creemos un principio razonable ya no sé si puro, absoluto o lo que fuera pero razonable y creo que la propuesta que la entonces ministra Dolores Delgado planteó o plantearía a sus colegas o quien fuera era un principio absolutamente razonable moderno y actualizado con la evolución del derecho penal internacional en la que claro los bienes jurídicos no son estáticos sino que van apareciendo necesidad de los crímenes económicos los crímenes medioambientales y habrá que legislar y habrá que justificar en función de los bienes jurídicos que necesiten los crímenes medioambientales que mañana o pasado hablará que es un auténtico experto en la materia Fidel Jaramillo y alguna otra persona en más porque llevan años trabajando y estudiando en mañana de hecho mañana por eso en el este no quiero que se me olvide antes que no saludaba porque pensaba que se había marchado en Alexia también en darle las gracias que se me ha olvidado en mi primera intervención entonces yo creo que el camino sería por ahí sí y con esto concluyo esta primera pregunta el legislador es cuero con el derecho internacional no va a tener más remedio que el legislador otra cosa ya los matices que vaya incluyendo pero especialmente un principio de jurisdicción es al puro y razonable que es lo que la palabra que yo haya añadido muchísimas gracias Manuel Joaquín yo entiendo que son tus últimas palabras también porque tienes que retirarte me decías tienes una clase sí gracias Rodrigo simplemente sumarme a la argumentación en el ámbito interno que ha formulado Baltasar y Manuel pero no sé si aquí el principio de realidad también no digo que sea pesimista sino que hace falta tratar de entender que a veces sobre todo el Molo que el deatán todavía sigue con la punción de la soberanía y aunque nosotros hacemos la presunción de que los estados democráticos tienen su razón de ser en garantizar proyectos de vida precisamente porque la gente puede optar por sus derechos humanos al final creo que el momento actual y estoy pensando también en cómo la tecla de los soberanismos para cualquier cosa que amenaza perdón de los populismos para cualquier cuestión que amenaza un interés soberano es muy fácil manipularlo en el mes de noviembre en el mes de noviembre pasado leí un artículo de Emilio Antibero sobre economía sobre la globalización y él decía Kofi Annan el secretario general de Naciones Unidas se equivocó porque decía que la globalización era un proceso irrevocable y hoy lo que nos damos cuenta es que no que los muros se están perfilando y que conquistas que pensábamos y las presunciones que hacemos ahora incluso de Iure ¿no? de esto que nos formaliza una comunidad internacional y además que lo entendemos como principios como decía antes Manuel Ergaomnes pues no lo sé la verdad es que no no hay no hay principios que nos indiquen sin embargo yo creo que sobre la base nacional y en los países que funciona ahora la jurisdicción universal es interesante ver la caja de resonancia cuando se dictan algunas órdenes de captura por algunas personas estoy pensando en el caso ruandés los diferentes que ahí no es únicamente un país interesado sino que hay varios que están en ese mismo interés de evitar la impunidad y por tanto creo que sería como digo el principio realista está ahí en la habitación presente creo que tiene que ver con lo que ha dicho antes Galtésar Garzón ¿no? es que la pregunta relevante es lo decía Rosa Luxemburgo dice es que la justicia no es lo que te pasa a ti es lo que le pasa a los demás entonces esa es la pregunta de los estados democráticos tú en tu premisa de funcionamiento esa ética de responsabilidad para con las víctimas está antes o después ¿no? y yo creo que esa es la única de fondo de los modelos que queremos crear lo que pasa es que también esto va más allá de nuestras propias fronteras y la jurisdicción universal tiene este impacto antes habéis mencionado la palabra clave que yo creo que es coordinación y colaboración ¿no? la fortuna que tuvo España es que clestalizó con imaginación y con el apoyo también de un país como Reino Unido una perspectiva que realmente se aterrizó en una realidad pero yo creo que esto es una sincronía de múltiples actores ¿no? lo digo porque no solamente se puede cifrar lo que pasa aquí sino como la coordinación pero también el compromiso que habéis hablado antes de qué hacer por las víctimas pues sea realmente un pilar fundamental de convivencia político ¿no? nosotros todavía no hemos tenido y lo digo ciertamente con perdón lo digo con convencimiento el Estado Social de Derecho que para mí quizás en los últimos 40 años sea la joya que hemos construido entre todos porque tiene no solamente un elemento material sino ético ¿no? el hijo lo digo sin populismos el hijo de un inmigrante ilegal tiene los mismos derechos que mi hijo en sanidad y educación y yo creo que esa revolución de ayer se expande en una visión de justicia donde la jurisdicción universal es inherente pero porque el mundo cambia también con la que hay el muro entonces yo creo que en la práctica esta es una respuesta de ciudadanía comprometida yo no sé si los paradigmas de consumo lo que habéis hablado antes de conductas de entes internacionales personas jurídicas que afectan a las condiciones de habitabilidad por los delitos etcétera yo no sé si aquí es más importante el cambio de paradigma ético lo decía Gandhi que tú puedes crear una revolución con la cesta de la compra ¿no? pensando lo que haces de dónde surge y dónde viene yo creo que estamos en ese dilema la clave no es tanto los estados si quiere el legislador sino el ciudadano que no es el pueblo que es el soberano la unión de todos decide cambiar ese paradigma y bueno si hay alguien que lo pueda hacer todavía es el bienestar de Europa en las condiciones pero las pulsiones de los populismos yo que amo Italia a veces me siento me siento me siento estremecido con lo que pasó cuando había un gobierno populista ¿no? entonces negar a cientos de personas que estaban salvando la vida en el mar pues el desembarco ¿no? y eso es una punta de lanza es un perdón una parte de lo que su agenda escondía ¿no? entonces yo creo que más allá de la institución o del legislativo es un tema de cambio de paradigma ético pero sobre todo de que no es lo que te pasa a ti sino cuando tú seas una víctima que ojalá no lo seas ¿por qué no te pones en esa situación en donde tú puedes generar el paradigma y el escenario de justicia? porque eso al final la gran revolución es que la justicia no te cae del cielo sino que la construyen las personas y eso también yo creo que es el aporte más importante para los juristas es decir que esto se construye que se lucha pero que también hay retrocesos y como digo nadie pensaba que la globalización podía ser reversible y estamos aquí en una situación incluso dentro de la Unión Europea va a estar a ver Hungría o Polonia para hablar también con con recato sobre también lo que nos está pasando en Europa Muy bien muchas gracias Joaquín pues simplemente agradecer no sé si Baltasar y Manuel quieren agregar algo más estamos ya en tiempo en realidad pasado de tiempo Solo quería decir que estoy de acuerdo con Joaquín en la necesidad del cambio de paradigma lo que ocurre es que si no cambiamos las mentes de los políticos vamos jodidos perdón pero es que es así es decir hombre tenemos en un parlamento la mitad casi de ese parlamento que no quiere oír hablar de justicia universal pero es que además ni lo entiende no entiende pero es que tenemos el mismo problema en el Tribunal Supremo Español que se ha caracterizado salvo excepciones por un criterio positivista y no precisamente universalista y para mí lo mismo que sostengo y defiendo que en estos días en este tiempo no cabe sino una interpretación progresiva y progresista del derecho para proteger a la ciudadanía y sean conservadores o progresistas quienes la aplican pero la visión necesariamente tiene que ser hacia adelante nunca hacia atrás ni estoy de acuerdo con aquellos que dicen no es que yendo hacia atrás consolidamos los principios sacrosantos que nos dan la seguridad mira la seguridad se nos ha ido a tomar viento por decir una palabra más correcta ya que estamos en las redes ante una pandemia que no hemos sabido ni por dónde viene ni sabemos todavía el alcance que puede tener y demás o sea es una falacia decir que para estar más seguros tenemos que amarrarnos más atrás es todo lo contrario y la jurisdicción universal que existe desde la noche de los tiempos y no es aquí ahora hacer una exégesis de la historia pero es así está muy bien pensada las mentes humanas filosóficas juristas que la desarrollaron lo hicieron partiendo de la praxis partiendo de la visión del fenómeno humano de las relaciones humanas y de cómo poder desde una razonabilidad del derecho pues hacernos un poco más corresponsables razonables y que pensemos en el otro es en definitiva pero es que es evidente y se puede hacer y lo único que lo impide lo único que lo impide son los intereses económicos cuando se anteponen y la prevalencia política del interés concreto del gobernador que normalmente cuando es demócrata prima el económico y cuando es autoritario prima el mantenimiento en el poder y actuar en contra de todos si somos capaces de salvar y cambiar las mentes políticas de quienes nos representan y ahí entra la acción de cada uno de nosotros a la hora de elegirlos habremos dado un paso de gigante en el orden de avanzar en la jurisdicción universal y esto es evidente Naciones Unidas desde 2000 lleva 20 años parada con el tema de la jurisdicción universal no son capaces de hacer una convención internacional sobre la jurisdicción universal ¿qué pasa? o sea ¿cuál es el miedo? ¿cuál es terrible? ¿cómo nos entra el nacionalismo a la hora de proteger a los dictadores? el caso de Chile fue impresionante a nadie se le ocurría pensar en que salvo a las víctimas y a los defensores de derechos humanos en juzgar a Pinochet y cuando estuvo allí todos los gobernantes que lo traigan que lo traigan para juzgarlo aquí y luego una vez que está todo lo posible para no juzgarlo es impresionante que en una mente demócrata siempre rija es que tenemos que hacerlo para equilibrar no la democracia no se rompe así como así aunque haya descerebrados que intenten dar golpes de Estado y los den lo hemos visto en Bolivia lo consiguieron pero el propio pueblo ha restablecido apenas un año después la democracia por la vía que se tenía que hacer es decir las cosas hay que hacerlas hay que avanzar hay que hacerlo progresivamente y progresista en la interpretación del derecho y en la condición universal es una voluntad por lo tanto ahí es donde yo creo que nos tenemos que aplicar Muy bien Manuel ¿quieres agregar algo más para terminar? Nada simplemente felicitar de nuevo a la fundación y a Fisgar y sí que voy al mente por la ocurrencia que tuvo en su día de reunir a tantos cubistas para que salieran a aquellos principios que yo creo que en mi opinión son modélicos que deberían de ser releídos y restituyados no solo por los legisladores sino por académicos por jueces por operadores del derecho y por todo y por todo el mundo y además también yo veo que son unos principios que con independencia que lógicamente si están aprobados que salieron adelante que es el fruto del trabajo de muchísimas personas de los cinco continentes si mal no recuerdo y si no van a salir por la ciudad y por lo menos en lo poco que yo participé y en alguna de las reuniones que estuve fruto de discusiones arduas o sea que no era que todos pensáramos lo mismo cada uno nos ponía su idea cada uno y de ahí salieron de las diferentes opiniones corrientes nacionales jurídicas incluso culturales yo lo repetiré siempre los principios absolutamente modernos sobre requisitos sí requisitos no jurisdicción universal una sí jurisdicción universal absoluta relativa los nuevos crímenes que se deberían de incluir y luego pues un principio que para mí es mi favorito y tuve la suerte además que me dejaron verlo mirar qué en el diálogo cuando se aprobaron en Buenos Aires que es el famoso principio que tantos quebraderos de cabeza que tantos problemas se están pasando que tantos juristas se están enfadando entre ellos que es el de la aplicación del principio de la realidad cuando sí el derecho sí el crimen estaba en la norma internacional pero no en la norma interna en el momento de la presidencia yo no soy el presidente de la fundación pero sí me atrevo a invitar a todos los que nos estén oyendo a los que nos seguirán oyendo seguiremos oyéndonos mañana a que lo repasen porque desde luego y después de cinco años cuando estoy escribiendo algo cuando tengo que intervenir en un tribunal nacional o no nacional raro es que no sacas algo que no sacas un elemento y de esos principios pues a lo mejor saldría la enciclopedia política de muchísimos tomos por la categoría que tuvieron porque además participaron académicos no académicos publicistas sociedad civil todos los espectros y todos los ámbitos en esto nada más y muchas gracias por la invitación y que dentro de cinco años nos volvamos a reunir para celebrar el décimo aniversario y sobre todo para decir mira nos hicieron caso ya está el crimen económico hay que decir que algunos sí nos han hecho caso y además algunos entre los que te encuentras tú porque en tus obras y en tu última obra los citas de modo que eso es lo que se llama predicar con el ejemplo de modo que sí efectivamente ojalá que celebremos el décimo aniversario pero ya con una aplicación en donde digamos por fin estamos en el camino correcto muchas gracias a todos disculpas en nombre de la señora fiscal general que le hubiera gustado estar aquí presente y bueno seguimos mañana sí bueno muchas gracias a todos seguimos todas y todos ¿no? seguimos mañana desearle lo mejor una pronta recuperación a la fiscal general del estado para mí como chileno en unas últimas palabras es imposible hablar de la jurisdicción universal sin hablar del caso de Pinochet sin hablar de Chile mi país y los que buscamos la justicia en Chile somos tributarios de la jurisdicción universal es realmente un privilegio ha sido un privilegio moderar este panel mañana nos encontraremos con el tema de los crímenes medioambientales y el derecho penal internacional nos acompañará Fidel Jaramillo Paz y Niño que él es ecuatoriano fue miembro de la Comisión de la Verdad de Ecuador y está realizando su tesis doctoral en ecocidio precisamente estará también Adán Nieto él es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y está realizando una investigación en este momento dirige un grupo de investigación sobre ecocidio y crímenes medioambientales como crímenes internacionales y la profesora Nancy Yáñez ella es profesora de la Universidad de Chile directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y fue jueza del Tribunal Internacional Medioambiental un tribunal ético que juzgó el caso Chiquitanía así que también mañana tendremos un panel de lujo que será moderado por Maite Monpó ella es la directora de Stop Ecoside España así que nada más quedáis cordialmente invitadas invitados para mañana y muchas gracias nuevamente Adiós Adiós